Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Ha llegado navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Merry Christmas to all Feliz Navidad para todo el mundo Que disfruten de la época más linda del año Les desea Nacho En la Navidad, qué felicidad Vamos por los campos riéndonos así Ja, 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 ja Qué felicidad En un trineo mágico cantando esta canción Cascabel, Cascabel, qué felicidad Qué bonita Navidad cantando esta canción Ay, Cascabel, 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 qué felicidad Qué bonita Navidad cantando esta canción Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, qué divertido es Oh, qué divertido es Cascabel 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 Cascabel